Se dijo que usted guardó algún tipo de prueba durante estos dos años y a raíz de eso se ha cuestionado todavía más lo que ha ocurrido con Daniela. La gente que no la cree y por supuesto la gente cercana a Guillermo que ven esto como algo hasta, no sé, un poco siniestro. He leído y he visto en las redes que se le ha catalogado con múltiples calificativos por esto. Me imagino que usted como madre sabrá hacernos entender. Retorcido, siniestro, que hace una madre guardando dos años una prueba de esa índole y recién ahora, por favor, solamente usted nos lo puede explicar. Porque Guillermo lloró y le pidió perdón a usted, pero queremos que usted nos ponga clara la situación, por favor. Ya, yo nunca guardé nada. Daniela cuando llega ese episodio se saca toda la ropa, no necesariamente la parte completa. La persona se la guarda en un cajoncito donde... ¿No solamente las plasletas interiores? Todo lo que usó ese día, todo. Le meten en un cajoncito de su cama que normalmente no se abre, que es tipo gaveta, ¿no? Tipo gaveta y se queda ahí. Entonces nadie guardó nada. Se quedó ahí y por nervios ya no me contó. Yo me enteré que fue violentada el 29 de enero, un día antes de mi cumpleaños. Entonces, claro, de este año, de 2018. Yo no trancé o arreglé con un violador. ¿Pero es cierto que él la llamó? ¿Él venía a tal hora? Sí, varias veces. Y yo lo llamé para preguntar qué pasaba con Daniela porque Daniela tuvo un episodio de 19, 20 días en que no se levantaba de su cama, no comía. Yo le dejaba la comida, salía, entraba y estaba intacta. Y usted como madre, porque la madre se sabe lo que pasa con sus hijos, aunque ellos no se lo digan, ¿intuía algo de esto? ¿Se imaginaba? ¿O como Guillermo no era una persona tan cercana a su hijo, no lo tenía registrado en su mapa de amigos? No, sí, sí, porque yo sabía que ellos habían estado saliendo y me hablaba con mucha ilusión de él. O sea, eso es lo que sabía yo. Pero después de eso, bueno, no comía, eso le tomaba agua y no se levantaba. Entonces yo lo que hago es, a través de las amigas, más o menos, porque me acordaba, lo llamo y le digo. O sea, ha estado saliendo contigo y está súper deprimida, ¿qué ha pasado? Y al toque, amablemente, le dije que me explique y me dijo, bueno, la verdad es que sí, hemos tenido. Entonces vino acá a la casa volando, como a la madre Teresa de Calcuta, a decirme, acá sentado, acá, al frente mío, a decirme, este, perdón, pídeme lo que quieras, o lo que sea, pero yo quiero que esté bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo le dije, solamente quiero que esté bien psicológicamente, porque mira cómo está, o sea, se está muriendo. Pero también, así como usted le cree a su hija y confíe en lo que ella dice, la familia también de Guillermo debe sentir lo mismo. Claro, cada, cada, los amigos y la familia siempre creen a la parte involucrada. Daniela, yo te quiero.